Suscríbete Un loco a veces manda notificaciones A veces no, no sé qué me está pasando El día de hoy Estoy nerviosa Y es que No me preparé para este video Películas O clones de discos O clones en sus tiempos de cassette No, cassette creo que no hubo clones Eso sí Y porque me encantan también Sus lip gloss O sus lipsticks O mate liquid lipstick Entonces Les estaba comentando Y entonces ¿Por qué me he hablado por teléfono? Producto de alta gama Sino que Loco es producto Económico Es un Una base Es una base Como pre-base Por así decir Sí, es una pre-base Esta te mejora perfecto Usan mucho esta gama de colores Tiene colores Pues bien neutros Colores así como Más Para hacer profundidades Obscuros Verdes Tiene colores cálidos Neutros También Tornos Tornos Cálidos Con estos productos En los que son Los lápices Delineador Y rímen Ah, rímen ya les mostré Y delineadores Y rímenes En la marca De agosto Y ni siquiera Se ha empezado Y ni siquiera Más bien En primer lugar Este haul Va a ser mucho Efer Mucho Lo primero que saco Y que veo Esta fue Una cremita De Bobish Shop Esta me la regaló Es de la marca Es de la marca Por itas tengo Esta otra Sombrita de la marca De Bobish De Bobish Es perfecta Para mostrarles Mis productos Mostrarles Bien Y es el momento La verdad es que Tiene muy buen Pues Detalle Y el Que me está pasando El día de hoy Mucho más económico Y más bonito El empaque Que son de 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 cocaína De cocaína De los Tombres Que me pasa El día de hoy Que me pasa Todos estos productos Ok no Siempre se me olvida Siempre se me olvida El corrector Y para el corrector Tengo obviamente Este de la marca Es Clean Clean Color Skin Great Es Skin Están gritando El vecino Que será 70 pesos Pero Es que Unos 50 pesos Me da comisor La nariz Siempre me da comisor La nariz Cada que les grabo Es mate Es mate Pero Es un Gloss No Es un mate Normal 62 pesos Ya queda Por último Y por último Pero menos Y por último El ácido Y alurónico Es que nunca se pronunciar Esa palabra Ácido Ácido Y alúrico Y alúrico Tiene ácido Y alúrico Tiene ácido Y alúrico Tiene ácido Tiene aquí también Ácido Y alúrico No Su Porcito Medio quemadón Entonces Medio quemadón Digo yo Pero Alta De alta gama Me quedé pensando Porque si es una cobertura De alta gama De alta gama Otra de las maquillas Otra de las Marca de White Brown Me encanta mucho Me gusta mucho Y La verdad es que me gusta Otra de las cosas Una de las cosas Que se me olvidó Comentario Pero Que les estaba Comentario Se Bueno Hola Hola ¿Cómo están? Espero que muy bien No me contenta Por estar en un nuevo video Con ustedes Y Esta Puedo No Que Estaba Bien Vale Se 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 Debe Más Aquí Ahí Está Hola 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 ¿Cómo están? Espero que muy bien Yo me contenta Por estar en un nuevo video Con ustedes Y se me escucharon Un poco Y Un poco Hola ¿Cómo están? Espero que muy bien Yo me contenta Por estar en un nuevo video Con ustedes ¿Qué me está pasando? Hola ¿Cómo están? Espero que muy bien Yo me contenta Por eso Ok Ustedes van a disculpar Es que No sé ¿Qué pasó? Con los algodoncitos Que yo siempre les he enseñado Que ahorita no tengo a la mano Y es que me voy a poner Ya regresé Ah